Con el buque de investigación pesquera y oceanográfica, México se pone a la vanguardia con tecnología de punta. El buque servirá para la exploración de una gran parte de la extensión marítima nacional, que consta de más de 2.100.000 kilómetros cuadrados en el Océano Pacífico. El buque de investigación pesquera tuvo un costo de 470 millones de pesos. Su construcción, que duró más de 17 meses, fue en el puerto de Vigo, España, de donde salió el 20 de enero del presente año, pasando por el Gran Canal de Panamá, para llegar a Mazatlán, Sinaloa, su puerto base. Con su operación, hará posible generar nuevas pesquerías de especies de interés comercial que habitan en aguas profundas de la zona económica exclusiva de la República Mexicana. El Instituto Nacional de la Pesca, INAPESCA, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, estará a cargo de la operación de esta embarcación, que cuenta con equipo especial para obtener información científica de gran valor para el óptimo aprovechamiento de los recursos marinos. Soy el capitán Gerardo Sánchez, el puesto mío en el buque es el primer oficial de cubierta. Ahorita nos encontramos en el puente de mando de la embarcación. Tiene una modalidad nueva, que es el EGDIS, de cartas electrónicas. Tiene el barco con el posicionamiento dinámico, que no cualquier barco lo tiene. Otra modalidad, que todo lo podemos controlar de aquí del puente de mando. Los equipos de redes, arrastres, bajar de equipos, todo lo manejamos de aquí del puente de mando. Fue construido con financiamiento de la Zagarpa y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Tiene una capacidad de 40 días de autonomía, cargado a su máxima capacidad, sin recargar combustibles ni víveres, a una velocidad de desplazamiento de 14 nudos, que equivalen a 25 kilómetros por hora, con una tripulación de 20 personas y 22 científicos. Estamos aquí en el cuarto de control de máquinas. Aquí es donde se tiene todo el control sobre las máquinas que tenemos aquí. Es la hora, así que el cerebro ya de la propulsión, son los convertidores de frecuencia que se encuentran aquí afuera en las máquinas. Incluye siete laboratorios con moderno instrumental para el análisis de organismos, artes de pesca y equipo científico, además de un vehículo o robot, operado a control remoto para la colocación, apoyo y recuperación de muestras a instrumentos, extracción de objetos, seguimiento de ejemplares, estudio de lecho marino y levantamiento de imágenes. En una primera etapa, la embarcación operará en el Pacífico Norte, donde se tienen planeados cruceros de investigación en zonas donde hay evidencia de la existencia de bacalao negro, cangrejo, camarón y calamares de profundidad. Este es el ROP, es un vehículo operado remotamente, sirve para explorar profundidades en el mar, puede bajar hasta 2.000 metros. Esta sirve para, a determinada profundidad, los científicos, los investigadores pueden ir activando remotamente las botellas y conforme va subiendo, puedes ir activando la botella seleccionada a qué profundidad abre o cierre. Además, este buque tendrá la posibilidad de estudiar el 91% de los mares mexicanos que aún no son explorados, a fin de buscar nuevos recursos y pesquerías de mayor profundidad, lo que representará también la posibilidad de generar más empresas y fuentes de trabajo en ese sector productivo. Con los resultados que arrojen sus investigaciones en aguas profundas, se estima incrementar en 600.000 toneladas anuales la producción pesquera nacional. Ahorita aquí nos encontramos en el área de cubierta del barco. El barco, si podrán observar, tiene bastantes winches, porque el barco va a poder hacer arrastres a media agua, con redes de media agua y con redes de fondo. Y adheridos a eso, hay un winche que también es eléctrico, con fibra óptica, que va a ir conectado a unos sensores donde las redes podrán detectar o marcar ciertos parámetros de tanto de producto que entra y qué tipo de producto o especie más bien. Además que el barco cuenta con una grúa hidráulica, que es la que nos auxilia en la movida del robot y mover el equipo de pesca. El Comisionado Nacional de la Conapesca, Mario Aguilar Sánchez, estableció que para la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca es invaluable la oportunidad de disponer de un buque de investigación pesquera, pues como parte de los cinco ejes de política pública definidos por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo que tenemos la misión de dimensionar la problemática y generar propuestas de solución para restablecer las poblaciones pesqueras a nivel de su máximo rendimiento. Es así como el gobierno encabezado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, une esfuerzos con el sector pesquero nacional para lograr un aprovechamiento óptimo y sustentable de las pesquerías y generar alimentos más sanos y en mayor cantidad para la población mexicana.